Baúl de los recuerdos Dejando a su pobre Rosa Longo Andrés se trasladó A la ciudad capital La tierra de su ilusión Y enamoró a mujer blanca Pero esta le hizo sufrir Eso te pasa por necio Por no ingratos de llorar Tu pobre Longuita sufre La crueldad de tu dester Llorando por tu cariño Tu Longuita esperará Tu pobre Longuita sufre La crueldad de tu cariño La crueldad de tu cariño